La vice-ministra está ingresando a este domicilio. Vamos a ver cómo están los trabajos que se vienen realizando aquí. Apreciamos todo lo que han podido sacar. Hasta donde han podido subir. ¿Tiene carpa? No, no tiene carpa. Miren. Al aire libre. Ellos han estado postados en la parte de arriba. Esta es la escalera. Ahorita vamos a ingresar de ahí. No hay nada. Esto es terrible. ¿Cómo están? Miren cómo está esta situación. Ha estado hasta arriba, ¿no? Está llegado. Acá. Hacia ahí. Mira. 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 El nivel del agua lodo ha llegado hasta donde menciona el efectivo de los hinchis. Entonces aquí, cuando vienen apoyando también a recuperar, un poco va a sacar. Tenemos que apoyarnos todos. Lo que yo necesito es ver para que yo también pueda... Este es lodo, ¿sí? Así aprecian. Lodo, lodo. Ahí están nuestras botas. Ustedes aprecian. Estaba así de loco. Ya vamos... Más de dos semanas y miren cómo está. Ya le sacaba. Solo quedaba así agüita. ¿Cómo ha sido? Ustedes han... El alimento que ustedes han percibido. ¿De qué forma lo han hecho? ¿Por el pecho? ¿Cuándo llegó el huayco? El apoyo. No, no. La noche... La primer... Tres días no ha habido ayuda. Al cuarto día todavía vino la ayuda. ¿Y en cuántos alimentos, agua, cómo... ¿Cómo han hecho? ¿Les han llegado aquí? Sí. Después de tres días. Después de tres días, sí. Ya nos ha llevado... Sí, nos ha llevado así parejitos. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cuántos miembros, cuántas personas viven aquí? Yo... Yo ahora vivo con mi mamá nomás. Mi mamá se fue cuatro días antes del huayco. Ya. Se fue a Lima. Ya de ahí a... Ahí está bien, pero. Ya no... Ya le dije que no venga hasta que se arregle la situación, pero. Ella no sabe lo que más o menos... No, sí. Ya le he mandado fotos, así, por... Claro. Y eso, por... Se lo ha perdido totalmente... Todo, casi. Ah, pues yo le he votado ya para... Bastante cosas he votado. No, falta votar este, como... No puedo solo. Claro. Este... Vamos a... A seguir avanzando con usted. Esto es... Mi domicilio. Las camas, así está. Sí, sí, bien. Todo ha quedado. La refrigeradora. Todo, todo. Por ejemplo, esto es... La refrigeradora, ¿no? La refrigeradora. Inservible. Sí. Vamos viendo... Sigamos avanzando. También esto. Estaba... Acá no podía esperar. Ayer... Ayer... Ayer lo he... Ahí está. Estaba sacada. Te dejabas ahí. Estaba avanzada. Estaba así como... Como ahí. Televisores. Hoy día este... Como... Cocina. Y la viceministra, bueno, que está haciendo la supervisión. Es el trabajo correspondiente para ver, pues, en qué condiciones están. Mira, ¿sabes qué? Este es el terrorizor. Ah, terrorizor. Tenemos que ver las cortinas. Ah, este es increíble. Ah, este es increíble. Vamos a ver si... Sectores, como haces eso, los hemos afectado. Este sector sí nos ha afectado. Por eso es que lo hemos utilizado gracias al ejército. Y además, esta ayuda... Esta labor cívica nos permite ver directamente también... Esto... Esto que trabajaba ayer, el sector... Hasta acá, no podías entrar. Estaba así, bajo. No, no. La idea es que podamos apoyarlos. Pero además, también, hemos pedido que venga la Municipalidad. Para que ellos ayuden en todo lo que es... Para que ellos puedan ayudar en todo lo que es... Ahí está bien. En todos los... Para que ellos puedan también tener conocimiento de la situación del editor, de cómo están creando las cosas... No, todas las cosas están muy grandes. ¿No? Y de cuánto... Por ejemplo, si llega a una cocina, se le puede apreciar al señor, ¿no? Claro, claro. Esta es la idea de... O sea, además del apoyo que está haciendo el ejército para tratar de... Está bonito, porque está mi primo, la verdad. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Como les explicaba ayer. Primero estamos viendo la transitabilidad. Claro. O sea, necesitamos acceso a las vías. Y de ahí viene la limpieza. Sí. Donde tenemos que tener una labor urgente y rápida en el municipio. ¿No? Y eso nos va a permitir... Y luego ya viene la fumigación, porque no podemos fumigar sobre esta situación. Tiene que estar limpio. Exacto. Entonces necesitamos... Transitabilidad, ya la tenemos. Ahora tenemos que dedicarnos a ver el tema de las... De las calles. Perdón, de las viviendas. ¿Cómo hacemos? Porque hay un problema de envolvente. Muchas casas se han quedado en el agua, porque se han construido debajo del nivel. Sí. Están debajo de la vereda. Están debajo de la vereda. Están debajo de la vereda. Ese es el problema. O sea, no... En algunas zonas que hemos podido verificar. Porque se han construido debajo del nivel. Y ahí la idea es, por ejemplo, poder ver cuánto podemos apoyar. Pero obviamente en ese caso vamos a necesitar maquinaria, ¿no? Porque ya la solución es mucho más real. Viceministra, una consulta. Viceministra. Algo que quisiera hacer en la consulta. El alcalde dijo el día de ayer en el COE, en la reunión, de que la emergencia terminaba el día lunes. Se están haciendo los documentos para poder ampliar. Para poder ampliar. Sí, exactamente. El día ya hemos coordinado. Ellos necesitan para poder hacer ampliación. El día de hoy, lo que nos han informado es que están viajando a Lima para poder presentar unos documentos. Ya el INEI, por ejemplo, que ha estado edificando hace poco, terminó su labor de perdonamiento en todo Guamé. Esos documentos son los que se van a anexar al pedido de ampliación de emergencia. Eso ya lo estamos viendo y no va a haber ningún inconveniente que esto se pueda ampliar. Sí, porque a mí me dicen que el día de ayer no es culminara. No, eso sí lo hemos conversado. Eso era preocupante. Qué bueno. Eso sí se ha conversado y solamente hay que adjuntar algunos documentos. El alcalde tiene que hacer el requerimiento formal y se acordó que eso sí iba a ser entre hoy y mañana. Qué bueno. Vice Ministra, cuando se habla de reconstruir Guamé porque eso va a tener que venir luego de lo que se ha manifestado. ¿De qué manera? ¿Qué ministerios van a tener que intervenir para poder hacer todo esto? Miren, todavía no puedo darles mayores detalles porque ese es un tema que se está planificando desde el Congreso Nacional con los ministros. Lo que yo puedo adelantarles es que en ese momento nuestra prioridad es salvar este tipo de situaciones. Cómo resolvemos la emergencia, ya que todavía tenemos dificultades como esta. Y luego ya viene toda la etapa de reconstrucción. Obviamente tendrán que estar involucrados vivienda, agricultura. Hemos visto también situaciones en el valle, todo lo que es transporte, porque tenemos todavía vías que se van a poder... Ahora se están arreglando, abriendo caminos de estrecha para poder pasar los alimentos, pero evidentemente no son los caminos finales. Trabajo, ya ha presentado un programa para poder ayudar a estas personas que han perdido todo. Y yo creo que son en verdad, produce, son diferentes sectores que van a tener que estar involucrados. Porque esto va a educación, MIDIS... O sea, son diferentes sectores que vienen en el mercado.